Nada en círculos, en círculos por el centro Nada, nada en círculos, en círculos por el centro Nada por los vidrios a través las hebras de luz estallan El peso del cuerpo en agua Nada en círculos, en círculos por el centro Nada, chavuzón, el trampolín, los ojos rojos con cloro Lavada la cara, calma 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 ¡Gracias!